En este último día se ha hecho grande la polémica que se ha generado a raíz del traslado de una de las oficinas más importantes de cada departamento. Estamos hablando de la Defensoría de la Niñez, que pasó de estar en el centro de la ciudad a irse hasta Villabuch. Conozcamos la situación porque diferentes organizaciones, personas involucradas en este tipo de ambientes han manifestado su molestia. Conozcamos cuáles son los detalles de este caso. El abogado José Luis Vargas se pronunció respecto al tema, asegurando que el perjuicio inicialmente se da por el factor económico. Es una limitación al ejercicio de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, porque el hecho de que una institución tan importante que presta un servicio a un grupo vulnerable, que mujeres que están en situación de violencia tengan que recorrer una distancia de la ciudad de capital a una prácticamente a Villabuch. De alguna u otra forma lo hace un poco inaccesible por el tema del pasaje. Si bien entiendo que por ahí creo que quieren implementar algún bus, una situación, no considero que sea de manera acertada, porque también de igual forma no va a estar un bus las 24 horas para llevar una persona. Esta situación se atribuye al Consejo Municipal y al pedido de eliminar gastos en alquileres de ambientes para oficinas municipales. Yo creo que las autoridades, muy aparte que hayan hecho un informe para que ya no se alquile más ambientes, creo que este tema debería considerarse y las autoridades deberían sentarse con la alcaldesa y considerar para que vuelva otra vez donde tiene que ser. Esta situación, lo que es tema niña, niño, adolescente y el ESLIM, debería ser una consideración entre todos los concejales. Más allá del trabajo que ellos estén haciendo, aquí se debe ver el tema de la población. Irse lejos es muy, muy caótico para la población. Entonces deben sentarse y considerar para que vuelva acá a la ciudad y puedan tener otros ambientes de repente de mejor, porque como estamos en crisis, creo que hay oficinas donde pueden alquilar de menos costo. Sí hemos nosotros el año pasado sugerido que muchas secretarías y direcciones se trasladen a esos ambientes a ocupar, pero en ningún momento especificamos que se vaya la dirección de la niñez y adolescencia. Hemos debatido en el consejo incluso y todos estamos de acuerdo que esta oficina debe funcionar en el pleno centro de la ciudad. Vamos a hacer las representaciones correspondientes a través de la comisión, pidiendo un informe detallado de por qué se ha ido justamente, tomando en cuenta que nosotros hemos hecho inspecciones en diferentes ambientes que tiene el gobierno municipal. Sin embargo, ¿qué acciones toma la Defensoría del Pueblo ante esta situación? Ya hemos hecho una nota dirigida a la alcaldesa, estamos solicitando también una reunión con la alcaldesa para poder hablar específicamente con ella, porque ella es la ejecutiva y ella es la que toma decisiones. Bueno, vemos que la Defensoría de la Niñez es una institución que es operativa, donde debe funcionar exclusivamente, debe estar en el centro de la ciudad. Vi que en la parte de desarrollo humano han hecho una conferencia de prensa dando a conocer que van a poner una unidad como una oficina de enlace acá, pero más bien yo creo que la oficina de enlace es la que debería estar en Villabú y la oficina central debería estar acá en la capital. Después de haber escuchado las diferentes denuncias y en cuanto a reclamos también por parte de algunas ex autoridades, autoridades y organizaciones de mujeres, con respecto a estas instalaciones, nos hemos trasladado justamente hasta la piscina olímpica, donde funcionan actualmente las oficinas de la Defensoría de la Niñez Slim, ¿no es cierto? Y vamos a conocer, por supuesto, cómo es que se han organizado y cuáles son los ambientes que a partir de ahora la población va a tener que utilizar en esta dirección. Es lamentable, la verdad, que haya todo esto, puesto que la población no conoce estos ambientes y no ve la necesidad que existe dentro de la dirección, como es Slim y Defensoría, que no encontramos otros ambientes más adecuados para lo que es Slim y la Defensoría, ambientes propios del gobierno municipal para que traslademos estas dos unidades, ¿no? Ya en el centro, si bien es cierto, era el centro, pero no teníamos la comodidad para brindar la atención al público. Necesitamos ambientes reservados en lo que es área social y área psicología, que es lo más importante, que se trabaja con víctimas, ya sean niños y mujeres víctimas de violencia, ¿no? La directora de Género Generacional asegura que se encuentran en un punto medio cercano a barrios vulnerables. Somos un punto, tal vez, medio, tal vez más cercano para algunos barrios más vulnerables en esta instancia, que es Slim y Defensoría. Pero, ¿cuántas personas acudieron entre ayer y hoy a las nuevas instalaciones de la Defensoría? Ayer hemos registrado como unos 10 permisos. Últimamente la cantidad ha disminuido porque por los fines de año siempre se dan más los permisos de viaje y en época de vacaciones. En las redes sociales, diferentes personas arrojaron varios nombres de lugares donde podrían ubicarse las oficinas de la Defensoría de la Niñez y una de ellas es justamente el lugar donde nos encontramos, el mercado Evo Morales, justamente en la parte de arriba, donde como pueden observar, tenemos diferentes oficinas, tiendas, en este caso, que se encuentran cerradas y en desuso. Esta sería una opción según la población. Lo cierto es que el tiempo evidenciará si la decisión fue acertada y si realmente es factible el acceso a esta instancia municipal.